¿Qué ocurrió ayer en el PRM? Hablemos de lo que ocurrió en el PRM, de su convención en primer lugar, de sus primarias, con un nivel de participación que no me sorprende. No me sorprende porque yo esperaba que esas consultas o que esas primarias iban a tener un nivel de participación garantizada, independientemente de que eran unas primarias que no entusiasmaban. No entusiasmaban, ¿por qué? Porque no había competencia por lo primero que estaba en juego, no había competencia, que era la candidatura presidencial, que era lo que estaba en juego a nivel nacional. Entonces, independientemente de que había muchos mil regidores que tenían que llevar su gente, pues, si no hay una sombrilla nacional motivadora, pues, no hay entusiasmo. No hay entusiasmo, ¿por qué? Porque el factor de cohesión, lo que más une a la gente, es lo que se va a producir en contra. La gente no se une tanto por amor a una causa, sino por rechazo a otra. El rechazo a otra une más que el amor por una causa. Entonces, en una convención donde lo que se iba a expresar era el apoyo a una causa, no el rechazo a otra, Ahora, eso de por sí es un factor disminuido para el entusiasmo. Pero aún así, el PRM no se iba a dar el lujo de convocar unas primarias que no tuviera la gente garantizada para llevarla a votar. Y me imagino que estructuraron la forma de que la gente fuera a votar. Le estructuraron. Yo siempre pensé en que sería sobre los 600 mil o 700 mil participantes en esa actividad. Se está hablando de que participaron sobre los 900 mil. Yo no estoy en condiciones de establecer si participaron 900 mil o participaron 700 mil. Pero sí sé que el asunto pudo haber andado por los 700 mil o algo por encima de lo que percibo. Pudo haber andado por ahí. Y es una participación realmente importante. Importante. Entonces, el partido tenía estructura, tiene recursos de movilización. Y además, ir a votar allí no representaba un problema para nadie. ¿No? Porque aquí hay una parte de la militancia, en esa afición que se llama padrón de los partidos políticos. Que si fuéramos a hablar en términos objetivos, usted junta los tres partidos políticos más grandes y no hay tres millones de gente que sean militantes o que correspondan realmente a esos partidos. No hay tres millones de gente. Usted puede decir, bueno, cada partido tiene una masa dura que usted le puede calcular que cada partido tiene 200 mil gente dura para ser un partido grande. Pero de ahí para allá las cosas se van flexibilizando de manera tal que en ese evento de ayer, en esa actividad, pudieron haber votado gente de otros partidos, pero sin problema. Sin problema, porque hay una confluencia en los padrones. Y al hacerlo, no traicionaban la causa de su partido porque no estaba en juego allí. No estaba en juego. Solo necesitaban alguna motivación para presentarse. Y se presentaban. Entonces, imagínese usted. ¿Ustedes creen que se iban a hacer unas primarias y la cuota de votación por liderazgo y líderes que muchos son funcionarios no estaba previamente establecida? Y por regiones y por provincias no habían cuotas previamente establecidas. Y que esas cuotas no se iban a hacer todas las tramitaciones para ejecutarlas, para cumplirlas. Pensar que eso no iba a ocurrir era muy ingenuo. Entonces, sí ocurrió y hubo una buena participación en estas primarias, una alta participación. Y además, un nivel de organización. El ingeniero del INE Ascensión, que encabezó todo el equipo de organización, ellos demostraron que tuvieron una gran capacidad de organización. Y entonces, las participaciones, las participaciones. Creo que el presidente, que nadie dudaba de que iba a sacar un altísimo porcentaje, y ha sacado sobre el 90% del apoyo de los que concurrieron a votar, él sabía que, y todo el mundo sabía, que no era eso lo que estaba en juego, es decir, su elección. Y que los otros que participaron, le dieron legitimidad a ese proceso. Ayudaron a ese proceso a tener legitimidad. Entonces, de los que participaron, Guido Gómez Mazara, que alcanza un 5%, ya ha reconocido los resultados, etc. Alburquerque ha hecho algunas, ha dado algunas demostraciones de inconformidad, pero ustedes están seguros que en el futuro, en algún momento, ustedes lo verán en algún acto de apoyo al PRM. Porque tanto Alburquerque como Guido Gómez Mazara saben que cualquier posibilidad política está dentro de su partido, que es el PRM, que cualquier otra cosa carece de sentido, porque es disminuirse. Y creo que al participar en estas primarias que sabían que no tenían posibilidad, ellos sencillamente lo que estaban era marcando un espacio. Marcando un espacio y acreditándose como opositores internos. Eso reditúa apoyo, sobre todo si un presidente que ya ha agotado un gobierno gana una segunda elección. Todo el mundo sabe que a partir de la segunda elección también hay cambios y hay mayores inconformidades. ¿Y hacia dónde concurren? Bueno, hacia los que se han acreditado como opositores. Ellos están marcando un espacio. Y creo que en ese sentido cumplieron con su rol. El presidente ayer los mencionó, habló de que ellos tienen espacio, es decir, dio el mensaje de que los buscará y de que tratará de que se integren a la campaña del partido. Y él sabe que eso es necesario, porque aquí todos los apoyos pueden ser necesarios. Necesarios, muy necesarios. Y lo que ellos están marcando, Guido que un 5, Albuquerque que un 3, pero eso es sabiendo que no tenían ninguna posibilidad, que no estaban dentro de una competencia. Si la gente hubiese entendido que ellos están en competencia, evidentemente que pudieron haber alcanzado otro nivel de votación. Entonces, en lo que compete a la organización, a la elección, a la participación, yo creo que hay que felicitar al PRM. Decía el presidente, eso sí, presidente, hay que corregirlo, que ha sido el único partido que ha hecho esto. No, no ha sido el único partido que ha hecho esto. Es decir, no ha sido el único partido que ha seleccionado un candidato con el voto de la gente. No, 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 no. El PLD lo adelantó. Ahora, que en términos legales eso no se llamara primarias, porque no eran primarias, pero lo adelantó. Es decir, en los hechos es lo mismo. En los hechos lo que ocurrió en el PRM y lo que ocurrió en el PLD es lo mismo. Incluso la que hizo el PLD era más competitiva, porque en el PLD había una indefinición de que no se sabía quién iba a ganar hasta que no se contaron los votos. Y se definió el proceso. Es decir, que tanto el PLD como el PRM escogieron su candidatura presidencial por el mecanismo de las primarias, en la que abrieron su padrón a la militancia, pero la militancia de los padrones de los partidos sabemos que es bastante flexible. Que es bastante flexible porque incluye a una parte de gente que no es realmente militante de los partidos políticos. Entonces, muy bien por esa parte. Por esa parte puede decirse que el PRM superó esa prueba. Ahora vámonos a otra parte. ¡Gracias!